No, es que usted parte de un planteamiento, perdóneme, que no es verdad, no ha sido desautorizada de ninguna manera, al revés, ha sido absolutamente respaldada en su decisión porque el Partido Popular del País Vasco planteó una moción que luego vio el propio Partido Popular del País Vasco que había sido utilizada de manera que no era la que nosotros queríamos y había sido intentada utilizar por un partido como Bildu. Y cuando la presidenta del PP Vasco vio eso, retiró la moción y dijo que plantearía otra en el futuro para debatirse. Por lo tanto, mire usted con todo el respeto a lo que pueda opinar cualquiera, desautorización absolutamente ninguna, todo lo contrario, absoluto respaldo a lo que hizo, como ha tenido siempre y como sigue teniendo. Entonces, aquí división ninguna, no, 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 es que no estoy de acuerdo con el planteamiento inicial. Me va usted a perdonar. El espectáculo es lo que hemos vivido, con todo el respeto a todo el mundo, en muchos medios de comunicación, opinando, quitando, poniendo presidentes, cuando eso no ha salido absolutamente de ningún sitio. Absolutamente de ningún sitio. Y el espectáculo, en fin, en política no estamos para hacer cosas que sean las que quieran otros que hagamos. Yo creo que tenemos que hacer aquello en lo que creemos. El Partido Popular del País Vasco presentó una moción que fue utilizada torticeramente y de forma malintencionada por otro partido político y nosotros no estábamos dispuestos a que eso fuera así. Fin de la historia. Y ya está. Y no hay nada más. Y a partir de ahí, pues mire, no hay ningún problema más ni ninguna crisis más. ¿De qué desencuentros? Bueno, pero usted lo denomina de una manera que yo no comparto. Le vuelvo a decir. La pregunta es, ¿cuál es el futuro de la granja que lo va a hacer? Pues yo ser la presidenta del PP Vasco, que es lo que es.